Menores no por su eficacia analgésica sino por la disponibilidad. Dentro de todo el grupo con el que trabajamos, dentro del cual entra la ketamina, el propofol, los anestésicos inhalatorios y los opiáceos, escapan algunas drogas y dentro de ellas los antiinflamatorios no esteroides y los anestésicos locales se constituyen en herramientas muy muy útiles. Una de las grandes ventajas que tienen los anestésicos locales es que al evitar, porque gran parte de los mecanismos asociados a los procesos de nocicepción, permiten, muy tarde para hablar de estas cosas, están dormidos o interesados porque los veo todos así, la información es impactante, ¿verdad? Si uno va al médico y dice, bueno, hay que operar la próstata, lo primero que digo, tráiganme la anestesista, ¿qué anestesia me va a hacer? ¿Verdad? Bueno, entonces, bueno, lo que estamos haciendo es tratando de diseñar protocolos que básicamente tengan un escaso impacto sobre la economía general, corporal, y fundamentalmente que mantengan el perfil inmunológico del paciente, porque de este dependerá el desarrollo a posteriori de la enfermedad. E inclusive se sabe que en pacientes de riesgo, pacientes gerontes, el efecto inmunosupresor de las drogas anestésicas puede predisponer a la aparición de trastornos en el futuro. Por ejemplo, ustedes duelen a un perrito que tiene una micrometástasis, y ese perrito puede desarrollar una metástasis porque fue sometido a la acción de un protocolo inmunosupresor. Esto se ha demostrado en animales de laboratorio, de experimentación, hay evidencia científica que genera una alerta y una alarma en medicina humana, y recién ahora se está empezando a trabajar en protocolos, como se llama, con grupos multidisciplinarios, para estudiar la prevalencia de este problema en medicina veterinaria. De todas maneras, me parece que estamos ya en condiciones de asumir el problema, y empezar a tener como una conducta terapéutica un poquito más protectiva, es decir, analizar con un poquito más de prudencia, y con un poquito más de tranquilidad, la aplicación de protocolos analgésicos en los pacientes a los cuales tenemos que tratar. Bueno, y acá vemos que existe bastante, bastante discusión, está bastante nueva, es decir, que es un tema que está empezando ahora a generarse, una discusión que está a generarse en los ámbitos de discusión científica, y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque una de las grandes, grandes ventajas que aporta, que aporta, fíjense que inclusive, hago un paréntesis, inclusive en medicina veterinaria, tenemos nosotros evidencias científicas que nos demuestran que las técnicas que están generando una aproximación mucho más beneficiosa para el tratamiento de algunas patologías en medicina humana, también podrían aplicarse en medicina veterinaria. ¿De acuerdo? Y acá vemos entonces los efectos básicamente de algunas de estas técnicas. Con respecto al tema del abordaje del dolor de origen traumático en el aparato osteoarticular, los bloqueos locoregionales se presentan como una alternativa de importante relevancia, a las que hace ya un tiempo hemos empezado a ponerle mucha, mucha atención. Básicamente porque esto cuenta con la ventaja de resolver gran parte de los problemas asociados a la anestesia general. En primer lugar, permite reducir de manera significativa el aporte de analgésicos, perdón, el aporte de anestésicos, principal fuente de riesgo quirúrgico. Después, permite utilizar los analgésicos sistémicos a dosis más seguras que las necesarias para reducir la nocicepción en pacientes no tratados con bloqueos locoregionales. Y las técnicas de abordaje de los espacios paravertebrales a lo largo de todo el raquis se presentan como una de las mejores alternativas. Reducimos y eliminamos el dolor intraoperatorio y aportamos una analgesia residual que puede superar las 24 horas. Es decir, que no hay ningún tratamiento sistémico que tenga la posibilidad de aportar este tipo de efecto producente. Y por eso es que la incorporación hace que en las disciplinas en las que se incorpore y el tratamiento de la patología en las que se incorpora sea muy prometedora. Afortunadamente, tenemos trabajos y en este aspecto nuestra facultad es bastante líder en este tema que nos permite observar algunas cosas. La ecografía de alta resolución porque en general todos los nervios a los que nosotros tenemos que acceder se encuentran en una franja muy superficial del organismo. Entonces hay que tener unos traductores especiales de alta frecuencia pero que permiten ver estructuras que antes eran imposibles siquiera de sospechar. Fíjense, vieron que la ecografía es una cosa de una ciencia esotérica directamente. Entonces uno ve esto y la verdad que es casi esto y nada es lo mismo. Pero cuando uno se va entrenando, las cosas se hacen bastante sencillas. Fíjense que esto es un traductor colocado a la altura de las apófisis transversal de las vértebras torácicas. Acuérdense que todo lo negro son sombras, si acá hay una sombra porque hay algo que no deja pasar el ultrasonido, entonces acá hay una apófisis transversal y acá hay otra. Ven que acá hay una sombra negra y otra sombra negra. Si estas son las apófisis transversas, por debajo está la pleura y por encima los ligamentos costo-transversos. Efectivamente este es un espacio que es el espacio paravertebral que puede evaluarse y al que uno puede acceder. Pero no solo puede acceder, voy muy rápido, lo que pasa es que quiero contarles un montón de cosas y me dieron poco tiempo. Por eso es que me estoy apurando. Pero fíjense que interesante, que nosotros al poder definir el sitio de los aferentes del sistema nervioso central, podemos identificar cada una de las raíces espinales de la médula y podemos operar sobre ella produciendo analgesia para el intraoperatorio, para el posoperatorio e inclusive, ya les voy a mostrar, para pacientes con dolor crónico. No me meto mucho en el tema, pero indudablemente es un punto a favor importante. Entonces fíjense que acá tenemos un espacio, que este es el espacio que efectivamente está dado por la pleura y por los ligamentos. Acá se encuentran los nervios y uno puede ver el paso de una aguja y depositar el analgésico ahí, puede llegar a lograr. Depende, escuchen bien lo que les voy a decir, depende de la combinación de drogas que utilicen entre 18 y 24, 30 horas en el posoperatorio e inclusive las inyecciones facetarias, intraarticulares entre las vértebras, pueden llegar a producir hasta 45 días de bloqueo nervioso. Entonces imagínense un paciente con una artrosis refractada a los analgésicos por vía sistémica o pacientes que no toleran una terapéutica sistémica de manera adecuada. Entonces bueno, acá vemos un poquito todas las estructuras que veríamos si supiéramos mirar las ecografías, pero esto nos da una imagen muy muy acabada de un sector al que era muy difícil acceder. Fíjense, les comentaba, estos son los famosos bloqueos facetarios, uno puede también encontrar los ligamentos, perdón, las articulaciones intervertebrales en los pacientes con artrosis. Fíjense, acá tenemos, ven esta estructura así como irregular, esto vendría a ser el sacro, esto es el E7 y acá vemos el espacio lumbosacro. Entonces, si tuviéramos una lesión como en esta perrita, miren que toda la gente que presenta casos de perros se saben los nombres del perro. Si hay algo que no tengo la menor idea de cómo se llamaba este perro, pero le vamos a decir perrito. Dice, le presento a Bobby. Siempre son así, ¿no? Tipo, Bobby tiene 6 años, no tengo idea ni cuántos años tenía, ni cómo se llamaba. Lo único que sé es que el perrito tenía un problema muy muy serio. Concéntrense en este video, no miren este todavía. Ya les cuento un poquito, ¿sí? ¿Escuchan? Bueno, estaba con un dolor agudo muy muy severo, un dolor articular muy muy severo. Como ya ven, vamos a repetir, ahora presten atención al video de abajo, ¿sí? Se le hizo un bloqueo en las zonas en donde la radiografía mostraba que estaba la lesión, ¿sí? Y el paciente inmediatamente empezó a deambular. El primer día estuvo medio medio, ya el segundo y tercer día después de la inyección empieza a recuperar el ánimo, el apetito, la deambulación, ¿sí? Es como easy y retirando todas las drogas de administración sistémica. No son sencillos de hacer, no siempre son efectivos, pero resolvemos un gran porcentaje de problemas de este tipo. Se ubican entonces, vieron la radiografía, uno pone la combinación de analgésicos, es un cóctel de drogas que desnaturalizan la superficie de los receptores que generan la transducción, ¿sí? Entonces se inyecta en la intraarticular, ¿sí? Fíjense que cuando el caso es muy, muy severo, ups, yo tenía por acá, no tengo más. Cuando el caso es muy, muy severo, hasta pueden observar el fenómeno inflamatorio, el acúmulo de líquido en la articulación, que es lo que hace muy, muy fácil hacer el diagnóstico del problema. Entonces, como ven, y efectivamente, esto un poco a modo de ejemplo, los anestésicos locales permiten realizar maniobras extremadamente cruentas, sin la necesidad de apelar a la anestesia general. Esto no es siempre indispensable, pero es siempre sinónimo de un evento menos crítico desde el punto de vista del riesgo anestésico. En general, este tipo de tratamientos hay que hacerlo en pacientes traumatizados que pueden tener patologías concomitantes que pueden llegar a complicar la evolución del caso. La anestesia epidural, que puede llegar a ser relativamente complicada. En la actualidad permiten ahí test, que permiten realizarla de manera muy, muy segura, disminuyendo de manera sustancial la curva de aprendizaje necesaria, es decir, que inclusive manos no muy entrenadas pueden utilizar o incorporar este recurso mediante la asistencia de algunos dispositivos, como en este caso vemos la neurolocalización. Uno pone una agujita conectada a un aparatito que transmite una onda eléctrica que solo estimula los nervios cuando la aguja está lo suficientemente cerca de la raíz nerviosa. Entonces uno puede hacer una peridural, inclusive inyectar la droga sabiendo dónde está antes de inyectarla, lo cual ninguna otra técnica nos da ese tipo de alternativa. No sé si alguno hace peridural, pero uno hace la peridural, enchufa la droga y dice, ¿cómo me fue? A veces va bien y a veces va mal. ¿De acuerdo? Bueno, pero ya dio la droga y ya pinchó, etc. Bueno, entonces esto, fantástico. Entonces, como decíamos, la anestesia regional permite, entre otras cosas, eliminar o disminuir la dosis de anestésicos generales, pero fundamentalmente disminuir el aporte de analgésicos durante ese primer periodo postoperatorio, posttrauma, en el que el dolor es muy, muy intenso y entonces la dosis, síganme, no se duerman, la dosis de analgésicos necesarios para reducir el dolor y mejorar la condición del paciente empiezan a operar como factores adversos debido a diferentes causas. ¿Sí? Como las drogas más eficaces son los opiáceos, son las drogas de primera elección que generalmente son efectivas para el tratamiento del dolor agudo, pero que cobran un costo. La inmunosupresión es el costo más alto que pagamos, ¿sí? Pero en tratamientos un poco más largos aparecen algunos otros problemas. Falta de apetito, somnolencia, retención urinaria, constipación. Cuando uno tiene que pagar ese precio, hay que pagarlo. Porque ya lo sabemos que el dolor es inaceptable y actualmente se considera un quinto signo vital. ¿Sí? Nosotros no podemos tolerar el dolor y tenemos que tratarlo. Pero no ponen la balanza. Ese es nuestro, el rol de los médicos es decidir cuánto mal estoy dispuesto a hacer para obtener un beneficio. Nunca la terapéutica es un 100% segura y nunca es inocua. Sobre todo cuando hablamos de drogas anestésicas y drogas analgésicas. ¿De acuerdo? Por eso es muy, muy importante estar muy comprometido con la evolución, el desarrollo de los avances, de la disciplina, de la ciencia. ¿Sí? Porque todos los días nos enfrentamos a la necesidad de dar una mejor respuesta a nuestros pacientes. Bueno, fíjense, este es otro caso interesante donde los bloqueos, estoy con los bloqueos locoregionales a full. Este es otro de los bloqueos, de los casos interesantes. Este es un paciente con un neumotorax hipertensivo. Entonces, fíjense, un procedimiento que necesariamente hubiera implicado, si una anestesia general es un paciente con un neumotor hipertensivo, es un evento riesgoso de por sí. Porque es un paciente que se caracteriza básicamente por un trastorno hemodinámico. Ese es el punto más crítico de este tipo de pacientes. Es un bloqueo bien realizado, bien hecho, ¿sí? Y decisión a la hora de colocar el tubo alcanzan para hacerlo con el paciente totalmente despierto. ¿Saben cómo se hace para hacer esto? Uno piensa que el perro es la suegra y entonces sale bárbaro sin ningún problema. ¿Saben todo lo que una suegra o galleguita, ¿sabés? ¿Vos también? Ok. Bueno, ahí tenemos. Bueno, les mostraba entonces que efectivamente el mundo de los bloqueos ha encontrado un gran desarrollo debido a la incorporación de técnicas que asisten a la ejecución del bloqueo. Y dentro de estas técnicas los estimuladores de nervios periféricos y los el ultrasonido y la ecografía se han convertido en los dispositivos más importantes y nos permiten realizar procedimientos que antes estaban totalmente vedados a su ejecución. ¿Sí? Como veíamos algún tipo de bloqueos como los bloqueos paravertebrales, los bloqueos de nervios apendiculares profundos como el nervio asiático, el nervio femoral muchas veces necesarios para tratar este tipo de problemas cuando son problemas tipo agudo. Los aparatos son muy muy sencillos trabajan, trabajamos nosotros regulando algunos parámetros como la frecuencia, la intensidad de la corriente y la duración del estímulo y eso nos permite identificar la fibra nerviosa que despolarizamos. ¿Sí? Entonces nos concentramos en despolarizar fibras motoras para evitar molestia o dolor durante la estimulación y estimulamos nervios motores en algún lugar en que compartan su trayecto con los nervios sensitivos. ¿Se entendió eso? Porque uno quiere bloquear sensitivos pero busca motores, es como la vida misma, ¿viste? Que es contradictoria la vida. Bueno, esto es así. Bueno, son bastante, bastante sencillos de utilizar. No sé si habrán visto la sutileza, lo llamó estimulador de nervio periférico y no neurolocalizador. ¿Sí? Porque el aparato no localiza nada. Si ustedes no le ponen un poquito de onda y un poquito de conocimiento de la anatomía, ponen el aparato ahí y le dicen aparato localice y el aparato no localiza. ¿Sí? Así que bueno, la anatomía es muy, muy importante, el manejo y el funcionamiento del equipo es muy, muy sencillo y es un equipamiento muy accesible. Por eso la neuroestimulación se convierte en un recurso que para la medicina veterinaria es mucho más atractiva. El contraste es grande, un ecógrafal entre 30 y 40 mil dólares y un aparato este cuesta 800 dólares, 600 dólares. Ok, se hace un seteo, ¿sí? Como ven, si uno estimula de manera correcta obtiene la 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 respuesta deseada. Básicamente la cosa funciona así, cuanto más cerca está la aguja del nervio, menor amperaje o intensidad de corriente preciso para generar un estímulo. Entonces yo voy poniendo la aguja y voy sabiendo dónde está el nervio, ¿sí? Y me voy guiando hacia el nervio mediante la obtención de respuestas, en este caso, motoras. ¿Sí? Y podemos aplicar este procedimiento en cualquier tipo de procedimiento. No sé si obtienen la letra chica, ¿no? Que muestra que la mayoría de los procedimientos que estamos viendo han sido desarrollados y publicados en la revista de más alto impacto a partir de esta casita que tenemos acá enfrente, que es la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, que genera no solo el espacio, sino los recursos necesarios para generar que los grupos que ahí trabajan puedan tener un ámbito de discusión a nivel internacional. No sé si pasé bien la factura. Ok. Bueno, fíjense que interesante, ¿sí? Uno puede localizar mediante el abordaje adecuado, ¿sí? Los nervios en cuestión. Este es justamente un paciente sometido a una cirugía torácica, ¿eh? Fíjense, uno va buscando el nervio paravertebral adecuado y obtenemos una respuesta rápida y concreta del espacio intercostal del nervio intervertebral estimulado, ¿sí? Este es un paciente que tenía un tumor en la parrilla costal, ¿sí? Fíjense, entonces ustedes acá se hace una resección, se hace un bloqueo amplio, se bloquean tantos espacios como los necesarios, se hace una resección del tumor, ¿eh? Y luego, bueno, efectivamente se trabaja como para dejar más o menos todo en orden, fíjense, acá interesante como se, una maniobra de reclutamiento alveolar de capacidad vital sobre el parínquema pulmonar, ¿eh? Este es un procedimiento, fíjense que rápido que nosotros revertimos el colapso pulmonar, este sería un proceso que naturalmente a este paciente le llevaría al menos entre dos y tres meses, ¿sí? Por eso es muy, muy importante tener en cuenta y hacer una correcta evaluación antes de despertar a los pacientes para ver si precisan esto. Acá es fácil porque el tórax está abierto, esto puede pasar en pacientes operados de la rodilla o de un apiómetro. Bueno, y fíjense, presten atención, ¿sí? Porque uno de los puntos críticos del manejo del dolor, probablemente lo tengamos la oportunidad de debatirlo, pero la verdad que cuando uno aplicar un tratamiento analgésico no implica elegir drogas con propiedades analgésicas, sino constatar la eficacia de la propuesta terapéutica planteada. Es decir, que sin evaluación no existe terapéutica y esto no es válido solo para el ámbito del manejo del dolor, esto es una realidad de la medicina desde que la medicina es medicina. No hay ningún evento terapéutico, ¿sí? Que no tenga el contralor del monitoreo. Por lo tanto, aplicar un tratamiento terapéutico sin el monitoreo adecuado no es hacer nada. Para dar una meloxicán, morfina, no se necesita un veterinario. Eso lo puede hacer cualquiera para evaluar si esa indicación fue correcta, si logró el objetivo de disminuir el score de dolor, mejorar el confort, para eso sí se necesita un veterinario. Cualquier técnica la aprende igual de rápido un veterinario que un verdulero. Para enseñarnos para qué usamos las cosas necesitamos seis años. Entonces hay que empezar a aplicar todos nuestros conocimientos. La medicina veterinaria es una rama de la ciencia y para ejecutarla hay que aplicar el método científico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjense, este paciente como se despierta, evaluamos, acá no tenemos una evaluación muy profunda, pero sí vemos el aspecto del animal, la falta de reacción al estímulo o a la palpación de la herida, tan solo 30 minutos después de terminar la cirugía, una imagen del paciente 60 minutos y 90 minutos después de la cirugía. Fíjense que animado, que falta de esa fase ansiosa, molesta, etc. Y acá un poco la contracara, un paciente sometido a una terapia sistémica operado también de una cirugía de tórax, obvio que elegí la peor imagen que encontré de la recuperación, pero la verdad que si ustedes son muy muy atentos van a ver que hay procedimientos quirúrgicos en que los pacientes no se despiertan con una muy buena actitud, típico, las cirugías traumáticas con procedimientos analgésicos sistémicos, las mastectomías radicales, las toracotomías y muchas traumatologías en pacientes no sometidos a anestesia locoregional. Bueno, hay algunas otras técnicas, esta es una técnica muy muy linda, no está dentro del mundo de la traumatología, pero sí del trauma de la pared abdominal o de las cirugías tegumentarias, se llama TAP-Block, se utiliza el ecógrafo y consiste en inyectar el anestésico entre planos musculares, acá no se puede estimular, pero sí se puede hacer una inyección entre los planos musculares por los que discurren todos los nervios que inervan la pared abdominal, ¿sí? Se llama TAP-Block de la sigla de bloqueo del plano transverso abdominal. Es muy sencillo y para esto sí se no se precisa un ecógrafo de mucha mucha resolución. Miren cómo se separan los planos, se ve la aguja en todo su trayecto, etc. ¿estamos terminando? Se acabó. Bueno, ok. Les quiero mostrar a ver si arranca. Fíjense, y para terminar, gogo para darle. Este es un paciente sometido a una cirugía de, no me acuerdo qué cirugía era, ni tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene una bendita acá en la rodilla, así que algo en la rodilla. Tenía, esto inmediatamente al finalizar el procedimiento quirúrgico, fíjense, dos cosas. Primero, se despierta rápido y luego la actitud y la cara, la forma en la que se despierta y la falta de reacción. Fíjense que inmediatamente después de terminar la cirugía, el paciente se muestra muy, muy, muy confortable. Resumiendo, podemos bloquear cualquier, cualquier nervio sensitivo del organismo. No hay, no hay, no hay ninguno al que no lleguemos. Tenemos cócteles de drogas que permiten prolongar el efecto analgésico durante semanas. ¿De acuerdo? Sin tener grandes impactos sobre la economía general. No son una alternativa única, pero son, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, uno de los escalones a considerar cuando nos enfrentamos a dolor de difícil tratamiento. Probablemente después tengamos un ratito si tienen dudas de debatir o ver alguna imagen de interés. Ahora los dejo con el próximo disertante. Les agradezco un montón la atención. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes de pasar a los tomates? Hagan preguntas y me puedo ir. No. ¿No? Bueno, un aplauso para Pablo. Gracias. ¿Te traigo otro? No, no, déjame este... Ahora vamos a ver si se escucha bien. Hola, 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 Susana. Hola. ¿Cómo? Yo, yo quisiera... El último para acenderme, ¿no te diste cuenta? Hola, 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 hola. Pablito, ¿tenés el pasador vos, Negrito? Vos tenés el pasador, tenés un pasador. ¿Está ahí? Gracias, querido. ¿Cómo lo pasa? ¿El pasapasa? ¿El pasapasa? Ahí está. Hola, 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 no, hola, no se escucha. ¿Estás? Tiró humito, quedate tranquilo. Mientras no tire humo, estamos fenómeno. Perfecto. Están ahí terminando. ¿Me querés dar volumen y voy iniciando? Y después cuando están las imágenes arranco. No tengo volumen. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. todavía no ah claro, si no lo enchufa no va a andar nunca ahí vamos ahí está, sí señor ¿cuál es, señorito? ese pasa para este lado volvés y con este apuntás bueno, hola, buenas noches a todos ¿se escucha bien allí en el fondo? sí, qué lindo ok, bueno, bienvenidos lo mismo que dijo Pablo, realmente es bastante grato poder juntar un número de colegas enormes que dejaron a lo mejor un montón de actividades propias como el consultorio como Tinelli o lo que fuese para venir a un ratito de capacitación profesional, lo que yo vengo a traerles es complementario lo que hizo Pablo porque nos vamos a ocupar, o por lo menos vamos a intentar de los que no se operan o sea, el 90% de los casos ¿por qué no se operan? no me importa ¿por qué? vieron como Pablo no le importaba el nombre del perro a mí no me importa porque no se operan no se operan porque no tenemos la técnica no tenemos el material porque el dueño no tiene plata porque el paciente tiene 14 años insuficiencia renal crónica callen diabetes y una dueña loca porque el dueño no tiene plata no me importa no se opera entonces desde ese lugar vamos a ver qué podemos hacer para manejar el dolor que irremediablemente va a ser crónico y no me voy a meter en definiciones complejas respecto a qué es el dolor crónico el dolor agudo lo concreto es que pensemos que si va a durar mucho tiempo más responsabilidad de parte nuestra para paliarlo mucho mayor entonces este soy yo desde chiquito fácil de recordar mi apellido porque soy el último de la guía telefónica así que entran ahí y me van a encontrar fácil ok a ver dolor animal ¿qué es dolor? es una experiencia siempre integradora aversiva aversiva que genera rechazo por parte del animal causada por un daño real no hay daño psicológico en el animal porque no podemos establecer presencia de psiquis si es real que genera siempre una reacción que intenta separar el animal de lo que le está causando este efecto o sea motor y vegetativo característico de especie pero también de individuos hablamos de enfermos no hablamos de enfermedades pensar que un caniche toy faldero va a responder de la misma manera que el rottweiler que cuida el garage realmente es cometer un error antes de empezar individuos medicina de individuos pero lamentablemente no nos enseñaron nada sobre dolor el síndrome doloroso es el peor tratado en medicina veterinaria fundamentalmente porque no se lo estudia no se lo conoce no se lo diagnostica y desde ahí se lo desestima todavía seguimos escuchando déjelo quietito que si no se mueve va a andar mucho mejor yo te voy a patearla y te voy a dejar quietito durante unos cuantos días a ver como te sentís si no te damos un analgésico la intención es comprender el fenómeno de antroposomorfización y lo dije de corrido antroposomorfización piensen ustedes que cualquier tipo de fenómeno que en ustedes pueda ocasionar dolor lo va a ocasionar un animal sobre todo en un vertebrado porque las vías anatómicas son exactamente las mismas más largas más cortas más gruesas más finitas un ratón siete vértebras una jirafa también la conducción es la misma los fenómenos son idénticos pero si ustedes creen que el hecho de no estudiar el dolor es una constante en latinoamérica en argentina les cuento que no les cuento que es un fenómeno mundial mundial realmente recién en los últimos años se está empezando a dar la real cabida que tiene el fenómeno del dolor como quinto signo vital y bajo todo punto de vista es una de las circunstancias por la cual los animales se mueren los pacientes con trastornos oncológicos no asistidos mucho más frecuentemente se mueren por dolor que por el propio tumor y en general los procedimientos que se utilizan para manejar al paciente no al tumor al paciente oncológico no consideran una estrategia terapéutica para enfrentar el dolor que presenta ese animal yo me voy a meter en dolor articular fundamentalmente y voy a hablar de dolor articular crónico a nivel sinovial sabemos hay tres tipos de articulaciones si vamos a enfocarnos en estas en las sinoviales si y vamos a hablar de gatos y también vamos a hablar de perros en ambas circunstancias porque está todo muy lindo cuando la articulación sinovial es normal pero cuando la articulación sinovial no es normal la cosa se complica y por qué se complica porque no nos ponemos de acuerdo mirá te lo voy a presentar resulta que le sacamos la cabeza femoral a ese animal que estaba con bastante problemas y sacamos esta porquería que mirá si no parece un casco la guerra de las galaxias es un starship trooper definitivamente mirá la eburnificación la falta del cartílago los osteofitos los marginales etcétera etcétera pero este fenómeno que vos te encontrás en el cuadro crónico sea porque la enfermedad de por sí fue crónica o sea porque es un proceso agudo cronificado se puede definir de todas estas formas y todas son correctas y ninguna es correcta por tanto si no nos ponemos de acuerdo con el nombre de las enfermedades y desde ahí con las definiciones categóricas que cada uno de los casos debería tener bastante poco probable es que podamos entender el fenómeno del dolor que genera cada una de estas circunstancias ¿se entiende? entonces en la literatura tradicional el término osteoartritis está bien atrincherado bien metido O.A. en cualquier libro más está en inglés más O.A. 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 pero el fenómeno osteoartritis ITIS está definiendo claramente un proceso inflamatorio que no en todos los casos se presenta pero con el mismo criterio la enfermedad articular degenerativa que quizás sea el concepto más moderno para referirse a un cambio artrósico a nivel articular sobre todo sinovial no condice el proceso inflamatorio que posiblemente también esté por tanto nunca sabemos lo que estamos leyendo pero lo que sí sabemos es que al perro le duele y al dueño le importa tres belines si es una osteoartritis si es una osteocondritis al perro al dueño le importa que al perro le duele al dueño le importa que al gato le duele y nosotros somos tal cual decía Pablo los que tenemos los conocimientos necesarios para poder diferenciar a qué se debe y desde ahí ese es el tratamiento pero mientras tanto hay que sacarle el dolor al animal hay que sacarle el dolor al animal nadie se acostumbra al dolor bajo ningún punto de vista y ahí está nuestro compromiso ético o por lo menos los que así juramos en las facultades que hayan cursado que era paliar el sufrimiento de los animales ok si vamos a tomar como ejemplo la enfermedad articular degenerativa la artrosis la osteoartritis es una secuencia que genera grandes cambios totalmente asincrónicos destructivos sobre la matriz y sobre las células de la articulación que determinan que la función del cartílago y su estructura desaparezca paulatinamente irá desapareciendo llevando al organismo a intentar reparar ese daño y la cicatrización a nivel cartilaginosa no se logra es totalmente deficiente y como estamos en evolución lo único que puede hacer el organismo es hacer hueso entonces de un lugar donde había cartílago una superficie de alto poder reológico que evita el impacto que actúa como una moadilla distendente para disipar fuerzas nos encontramos con dos ladrillos que chocan y chocan y chocan esto irremediablemente y siempre determina dolor dolor con reducción de movimiento rigidez sin potencia funcional alteraciones anatómicas pero también se puede ver al revés porque el dolor articular con la reducción del movimiento con las incidencias posicionales genera siempre un intento de reparación por parte del organismo que llevará irremediablemente a que el cartílago tienda a desaparecer y desde ahí a enfermedad articular degenerativa por tanto según como le entremos a la ecuación el orden de los factores no altera el producto siempre que haya dolor en una articulación y que el dolor sea crónico habrá a corto mediano o largo plazo enfermedad articular degenerativa y el dolor es un signo característico aunque no patognomónico de la enfermedad articular degenerativa entren por donde quieran todos los caminos conducen a Roma el ciclo que podría iniciarse perfectamente con una inflamación de la membrana sinovial como una sinovitis determina reducción de la movilidad aumento de peso aumento del estrés articular degeneración del cartílago y a partir de ahí entren por donde quieren que todo esto va a generar dolor en esa articulación ¿cuánto? lo veremos ¿se puede cuantificar? bueno se puede intentar lo más importante de cualquier manera es calificar ¿sí o no? ¿duele o no duele? ¿duele o no duele? punto y ahí intervenimos el desafío de todo médico tal cual decía Pablo es el diagnóstico el desafío del médico es el diagnóstico el tratamiento es una mera consecuencia del diagnóstico y si el diagnóstico está acertado es bastante más probable que el tratamiento también aunque nada es definitivo si el diagnóstico no fuese importante ustedes irían un cajero automático con la palabra tos y el cajero automático les daría el tratamiento pero ¿por qué tose el paciente? ¿a qué se debe este fenómeno expulsivo de las vías aéreas? ¿sí? entonces el diagnóstico es la clave diagnóstico palabra bastante compleja que viene del griego diga a través no sin conocimiento vamos a hacer un análisis para ver cómo viene la situación en base a datos concretos que nos permitan tomar una sistemática para ordenarlos y desde ese lugar evaluar la situación el diagnóstico lo es todo lo es absolutamente todo y es lamentablemente lo que menos hacemos lo primero a plantearse frente al dolor articular sinovial es si realmente es dolor articular podríamos definir un montón de condicionantes para que no lo sea pero esta pregunta hay que hacérsela si es inflamatorio o no si es agudo o crónico si está una o más articulaciones involucradas en el fenómeno ya que esto nos permite ir achicando el espacio muestral al momento de nosotros tomar la decisión de un camino de seguir o sea de un diagnóstico hay signos generales asociados con esta combinación vamos a empezar siempre no importa si es perro no importa si es gato no importa si es codo no importa si es articulación temporomandibular absolutamente olvidada y más aún en gatos cuando los gatos van a comer se arriman y hacen y se van y el gato se va es un problema de conducta porque no le gusta la comida entonces vamos a llamar a un etólogo y al gato le duele la pala porque esta es sinovial entonces ahí está el problema y nos olvidamos bastante pero para hacer un diagnóstico sobre todo para un diagnóstico del dolor lamentablemente a veces recurrimos a sistemáticas que necesariamente no nos aportan datos porque una radiografía por más excelentemente bien sacada que esté no necesariamente te dice que el animal tiene dolor o no y menos aún el grado de dolor entonces el diagnóstico por imágenes no determina la presencia del dolor ni cual ni cuantitativamente y no me importa el método de imágenes al que nos estemos refiriendo y a la estructura imaginada desde el aparato en cuestión ya que el método por imágenes no es más que un método complementario de un diagnóstico inicial elijan ustedes y van a darse cuenta que para cualquiera de los casos tan solo podemos hacer una breve aproximación este fue un caso muy interesante se los quiero contar porque el osteosarcoma en esta pata era fatal pero generalmente los osteosarcoma son monostóticos toman un solo hueso y este tenía compromiso en otros cuando punzamos del otro lado una aspergilosis entonces si hacíamos una biopsia de un lado nos llevábamos un hongo si la hacíamos del otro según como caía la situación podríamos haber hecho el diagnóstico correcto esta es una foto de una artroscopía donde se ve perfectamente la yema de un huevo y la clara ¿no? no, en realidad vemos toda la pérdida de cartílago y la exposición del hueso subcondral a partir esto era una osteocondritis de húmero ¿si? pero tampoco nos revela la presencia de dolor podemos sospecharlo pero no yo he visto placas mucho peor que las que les mostré con un animal que se está moviendo sin inconveniente y he visto cambios que a veces ni se llegan a apreciar en las radiografías con un animal que está absolutamente impotente el laboratorio para el diagnóstico del dolor si bien puede aportar algún dato general no hay un parámetro para hablar o sea el organismo no tiene dolorina circulante ¿sabes que bueno sería? largamos todo a ver dosaje de dolorina como hace dosaje de glucemia para un diabético glucosuria cuerpo cetónico acá no se han buscado pruebas midiendo los corticoides endógenos se ha hecho de todo y todavía no existe un parámetro porque realmente el dolor es un mecanismo protectivo sobre el cual establecer la posibilidad de evaluar cantidad es sumamente difícil entonces ¿qué vas a buscar? no tenemos elementos para buscar entonces más aún en las articulaciones la situación se pone muy difícil lo podemos sospechar somos muy buenos clínicos hacemos una revisación pero a veces la cosa nos limita bastante entonces vía química y hematología sanguínea no necesariamente aporten datos de interés mis amigos más del 50% de los perros con dolor en articulaciones y noviales tienen diagnóstico presuntivo o no tienen diagnóstico ¿miento? cri 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 ¿verdad que no miento? ok en perros esto lleva a terapia nula empírica o errática que determina irremediablemente evolución incierta o sea ustedes no forman parte ni siquiera de los tornillos de la obra sobran por completo sobramos por completo porque como no sabemos qué cuerno estamos haciendo ¿saben cómo termina la situación? dando el fármaco mejor promocionado dando o el que te da mejor oferta compra tres te regalo dos y un vaso térmico ¿verdad que sí? y ni te cuento si te dicen es el mejor es el mejor es el mejor y te la creíste y das con todo y hay gente que llega a nivel de darle características sobrehumanas a las cosas se las hago rápido discusión del otro día con el tramador como antiinflamatorio a lo cual le dije si está frío puede ser pero no lo frotes mucho porque el principio de Jules genera calor trabajo genera calor entonces si lo frotas mucho no es frío ok bien ¿y en los gatos? estadística que comparto con una colega española y una colega chilena más del 90% de los gatos más del 90% de los gatos con dolor en articulaciones y noviales no tiene diagnóstico 9 de cada 10 y ¿saben qué? en los gatos a partir de los 10 años 9 de cada 10 tienen cambios degenerativos severos con mucho dolor pero como no lo manifiestan como el perro porque fundamentalmente la gente no agarra la correa y se lleva al gato a pasear para verlo claudicar porque es lo que se espera y encima en los gatos las lesiones suelen ser bilaterales y el gato esconde muchísimo por su posición en la escala zoológica ¿sí? en la escala evolutiva suele ser presa ya que no contempla la necesidad de una manada que lo cuida a diferencia del perro el perro es un recolector que también es cazador pero en manada en jauría no así el gato el gato lo esconde ¿sí? lo esconde y además tiene ligamentos diferentes tiene músculos diferentes toda una anatomía preparada específicamente para un animal cazador nos han dicho que el dolor articular sinovial es más frecuente en los perros de talla grande ¿verdad? ¿sí o no? se ve bien esta es una estadística es mía dos de cada tres perros de categoría senior 66% presentan dolor en articulaciones sinoviales o sea por encima de determinada edad cuando son senior tienen dolor y en los adultos es aproximadamente el 40% es un dato categórico definitivamente en los medianos cambia el parámetro en los senior es un 25% y en los adultos un 20% y en los pequeños 17% para el senior 13% para el adulto o sea en el pequeño es casi despreciable frente a lo que es el grande ¿de acuerdo? bien esa fue la educación que hemos recibido ok si tomamos un promedio 66% más 40% dividido 2 el 53% de los perros de talla grande a gigante presentarán dolor articular sinovial en los perros medianos la estadística da el 22,5% y en los pequeños el 15% para que no se pierdan déjenme ponérselos encima de los perros ¿si? ok pero permítanme revolucionarles la idea con la cual lamentablemente hemos salido por falta de conocimiento o a veces por situaciones que se escapan a las posibilidades que muchas veces los docentes tienen para brindarnos que son muchísimas y son geniales pero no necesariamente son todas entonces en los perros de talla grande a gigante perdón en los perros medianos discúlpenme está alterada esta diapositiva bueno puede pasar que viven de 12 a 14 años si ya sé que el perro de tu tía que era un cocker vivió 27 pero estamos hablando del promedio el promedio 12 a 14 años son adultos son adultos a partir del año ¿estamos de acuerdo? más o menos ¿si? con lo cual hay 13 años para que manifiesten dolor en los perros de talla pequeña que pueden vivir 17 años perfectamente hay 16 años son adultos a partir del año y algunos antes ¿eh? 8 meses hay casi 16 años para que manifiesten el dolor articular y en los de talla grande son 10 años fíjense si bien los de talla grande son el 53% estos viven 16 años y ¿saben qué más? estos vienen siempre a la veterinaria siempre ¿y les revisamos las articulaciones? no no vemos claudicando al perro grande y ya pensamos en la displasia nos vamos hacia es real pero al perro chico que viene porque tenía una tos de las perreras y tiene 13 años no le revisamos las articulaciones lamentablemente no lo hacemos por esta concepción que tenemos que nos aleja de la realidad de la camilla pero esto se complica aún más porque en las razas pequeñas la obesidad sobre todo en los ámbitos urbanos es manifiesta y lo que se creía al tejido lipídico como un tejido inerte ha quedado demostrado por estudios específicos a nivel de endocrinólogos que no lo es el sobrepeso determina la liberación de determinadas sustancias dentro de la articulación que estimulan la presencia celular de tipo blanco y si esto fuese poco que te vengan la articulación los neutrófilos como si esto fuese poco además se acaba de descubrir en el estudio del mes de agosto un gen que es el PPAR delta ¿por qué no le pusieron Juan Carlos? porque la verdad que era mucho más fácil digo un gen que determina el deterioro del cartílago articular en función a la cantidad de grasa corporal cuanta más grasa corporal más deterioro o sea no solamente el perro está cargando una mochila sobre las articulaciones lesionadas y el gato también sino que adicionalmente esa mochila le está atacando mediante determinados mecanismos sus articulaciones entonces este fenómeno requiere ser analizado porque se producen lesiones inflamatorias no inflamatorias que siempre llevan al dolor articular ¿y cómo hacemos el diagnóstico entonces? bueno podemos aunar un montón de datos pero ¿hay posibilidades en una articulación de hacer un diagnóstico del dolor precoz y certero? sí hay claro que podríamos hablar de la palpación de los métodos complementarios que nos estuvimos viendo de cómo manejarse de cómo tocar de cómo no tocar etcétera etcétera pero hay métodos de diagnóstico eficientes efectivos y eficaces que cualquier persona puede hacer en su consultorio no importa el tamaño de la clínica la ubicación si hay punciones articulares todas las articulaciones sinoviales se pueden punzar más fácil más difícil se pueden punzar toda la descripción de dónde se puede pulsar está en el tío Google Google punción articular perro y tenés para el campeonato no voy a entrar en ese tema pero sí les digo que todas se pueden punzar ¿para qué? para estudiar el líquido sinovial para poder evaluar el líquido sinovial a ver todas se pueden punzar vean una peliculita muy rápida ¿si? open bueno la peliculita muy rápida es tan rápida que ya pasó ¿les gustó? está buena ¿no? bueno no era más nada más que esto puesto en película cómo punzamos un carpo que quizás sea la articulación más sencilla de punzar y cómo punzamos una rodilla que sea la más sencilla también una de las más sencillas de punzar para obtener líquido sinovial no se ve mucho pero les cuento yo cómo se hace sencillamente ustedes entran con la aguja sin acoplar la jeringa en el espacio determinado van a sentir una mínima presión sueltan la aguja y ven venir la gota ahí acoplan la jeringa hacen una muy breve succión porque lo que necesitan sacar es un volumen mínimo de 0.1 0.2 mililitros como una barbaridad y ya suficiente ¿y qué van a hacer con eso? van a estudiarlo van a estudiarlo ¿y cómo se estudia esto? de dos maneras hace falta cosas complejas y caras dedos y ojos son complejos y caros porque la evolución la ha llevado mucho tiempo van a agarrar el líquido sinovial y van a hacer esto el test del flujo similar al test ginecológico idéntico el líquido sinovial tiene una capacidad de estiramiento reológica específica que cuando existe un fenómeno nocivo sobre la articulación desaparece apenas se paran ustedes se corta cuando tendría que hacer un hilo el color es un blanquecino transparente que ante cualquier tipo de fenómeno cambia y cambia hacia el amarillo más amarillo más complicada la articulación ¿me siguen? pero el fenómeno más fácil de valorar es la turbidez porque es un líquido totalmente transparente que si está turbio es porque hay células entonces rápidamente ustedes pudieron hacer un diagnóstico y si hay células son células blancas porque si no el líquido hubiese sido rojo y si hay células blancas son neutrófilos y los neutrófilos son absolutamente patológicos dentro de la articulación y los neutrófilos liberan sustancias que son una porquería que liquidan y rompen todo fundamentalmente la membrana sinovial y desde allí hay dolor y desde allí hay dolor luego con una gotita en un portaobjetos se van a confirmarlo sin la tensión complicada de hematoxilina y de osina y al microscopio y van a poder evaluar un montón de cosas hasta bacterias leishmania tengámosla en cuenta cada vez se aproxima más a la ciudad de Buenos Aires pronto erliquia también va a ser característico de encontrar pero ¿cómo tratamos al paciente con dolor articular sinovial? mis amigos un tratamiento requiere tres cosas fundamentales claves información conocimiento y creatividad sin esto no se puede tratar absolutamente a nada por más que tengas el fármaco mejor del universo información conocimiento y creatividad hay una sociedad internacional que estudia los fenómenos reumatológicos y ha determinado la presencia de diferentes grupos de fármacos que cumplen diferentes funciones al momento de tratar el dolor articular hay drogas que trabajan fíjense sobre la modificación del síntoma deberíamos decir del signo en medicina veterinaria ¿verdad? pero bueno esto es de medicina humana sobre la modificación del signo de la osteoartritis donde están los fármacos de uso más frecuentes como los anestésicos locales como los analgésicos opioides como los aines incluyen los glucocorticoides si bien no analgésicos por la idea de tratar la inflamación un segundo grupo de drogas CISA-DOSE van a trabajar lento lento muy lento el que le diga que un condroprotector trabaja rápido les está mintiendo les está mintiendo requiere mucho tiempo es acumulativo y trabaja sobre los síntomas sobre los signos no le mete cartílago a nadie naciste con una cantidad de cartílago y te vas con menos de él ¿si? por eso hay otro tipo de procedimientos que se están generando ahora para regenerar cartílago que no guardan relación ni con fármacos ni con diatriuréticos con los protectores son este grupo de drogas y un tercer tipo de drogas que lo dejamos para el final porque aún no existen y son drogas que deberían modificar la osteoartritis ya en sí la enfermedad no los signos rápidamente los aines no voy a volver los locos quédense tranquilos quiero dar dos tres características para que tengamos en cuenta un dato importantísimo acá está la definición conjunto divergente de familias de fármacos todos tienen dinamia y genética diferente si bien todos son ácidos orgánicos para una misma familia hay fármacos que actúan absolutamente diferente que se metabolizan diferente quiero que se entienda esto si el carprofeno fuese tan genial no existiría el tenoxifeno no existiría el veraprofeno no existiría el ibuprofeno no existiría el ketoprofeno porque con una molécula fenólica haríamos uno solo y lo dejamos hinchar y si todos derivasen de la aspirina ¿para qué queremos otra cosa? si la aspirina le valió un premio Nobel a Bain en 1971 ¿para qué querríamos otra cosa? no es así la situación no es así este es un amigo mío que se llama Carlos Carlos Sagan hace dos días hubiese cumplido 80 años un tipo que modificó mi vida creo que para bien entonces cuando pensamos en AINES tengamos en cuenta que no son todo lo mismo y Carlos lo explica bien Carlitos era un capo pero un cráneo resúlame esta ecuación ¿5 por 5? ¿estamos de acuerdo? sí 5 por 5 pero también puede ser 25 por 1 1 por 25 menos 5 por menos 5 ¿ok? todos los AINES parecen lo mismo pero no son lo mismo definitivamente este fue al mundial este se quedó afuera ¿ok? ¿estamos de acuerdo? bien excelente amigos todos somos naturaleza todas las formas de vida que viven en este planeta derivan de algo que cayó en el cielo no me meto en teorías religiosas por favor que tenía carbono y se generó carbono y todos tenemos forma de carbono adentro todos estas cosas que parecen tan distintas si les cambiamos el color son bastante similares una arteria coronaria una telaraña un relámpago el río Amazonas desde el cielo nervaduras de una hoja de una hoja y nervio trigémino pero lo podemos ver acá también entre córneas y estrellas como constelaciones como quieran verlo ustedes pero me detengo en esto porque la genética a veces se altera por los cambios ambientales en algún momento alguien hace algo que resulta bueno o no pero que genera un cambio drástico y categórico en las generaciones que siguen porque consigue reproducirse mejor entonces cuando el hombre metió los ganchos en los perros hizo los desastres que se llaman razas y las estupideces que significan los biotipos ninguna de las dos cosas existen ha llevado a esto vamos a tener al final cualquier momento el chihuahua partícula subatómica que vamos a ver quien le pone el catéter te quiero ver te quiero ver si yo se lo voy a mandar con el catéter todo tuyo porque cada vez yo recibí el otro día un chihuahua adulto de 640 gramos un rottweiler hace más caca que eso si bueno y dicen que es un perro pero entendámoslo metabólicamente es acaso lo mismo un kilo de rottweiler 50 kilos que un kilo de caniche toy 3 kilos y medio metabólicamente lo mismo no será que estamos hablando de subespecies no será que los perros son subespecies que otra especie animal tiene un dimorfismo fenotípico en la cual un individuo de un kilo adulto puede reproducirse como un individuo de 120 kilos adulto el número cromosómico es el mismo así que se puede bien entonces cuando hablamos de perros tengamos mucho cuidado porque no sabemos de lo que estamos hablando entonces muchas cosas que se le echan de culpa a los fármacos guardan relación con las características metabólicas de cada individuo que a priori no las conocemos por eso los fenómenos no son repetitivos por esto en este rottweiler y en este rottweiler nacido de la misma mamá y papá en la misma camada pasan cosas absolutamente diferentes y esto tiene que ver con el tema de las ciclooxigenazas que tanto nos han quemado la cabeza nosotros tenemos que atacar la ciclooxigenaza 2 inflamatoria tenemos que atacar la ciclooxigenaza 3 pero no sabemos cuánta tiene el perro y si va a responder con criterio al fármaco que hemos elegido o a los fármacos que hemos elegido y esto guarda relación directa con lo que decía Pablo monitorear la terapéutica monitorear la terapéutica porque dar una aspirina la da mi abuela y generalmente mal dada pero somos nosotros los que tenemos que valorar si lo que hicimos sirve fundamentalmente para decir que doctor que soy sin capo o para decir che no anduvo vuelvo sobre este paciente porque tengo que seguir haciendo algo y voy a tener en cuenta que esta vez este fármaco no anduvo entonces que debemos saber antes de dar un aines en un perro o en un gato fundamentalmente que cada aines es cada cual y que cada paciente es cada quien otra vez se parecen pero no son lo mismo rapidito contra protectores otra vez lo mismo nos han dicho que son todo lo mismo y en realidad la situación no es tan así les cuento ideas los contra protectores son mágicos no son mágicos requieren mucho tiempo para actuar y tienen un metabolismo propio propio de la glucosa porque glucosamina glucosa amina no hace falta haber ido a Harvard para darse cuenta si es una glucosa con un resto nitrogénico con droidín sulfato es glucosamina unida a ácido glucurónico muchas veces 250 veces es enímero 250 veces ácido hialurónico es también glucosamina unida a ácido glucurónico 50 mil veces o 250 veces el contra protectores sulfatos por eso estas respuestas dependen mucho de lo que nos quieren enseñar o de lo que nosotros querramos aprender la realidad es que todos y cada uno de ellos son drásticamente diferentes no se usan igual no tienen la misma calidad y cada individuo lo metaboliza en forma diferente porque es azúcar ¿está claro? entonces muchas veces llega a la primera porción del intestino y el páncreas se hace un festín ¿y sabés lo que le llegó a la articulación? nada y vos le diste el azúcar más cara del universo y te la creíste y en dos días lo ves mejor no es así por último les había dicho que había drogas que modifican la enfermedad y no hay drogas que modifican la enfermedad en realidad hay procedimientos porque necesitaríamos drogas que cumplan con toda esta función desde síntesis de matriz a analgesia potente y duradera inhibiendo enzimas degradatorias potenciando el anabolismo etcétera etcétera no se descubrieron quien la descubre arrancan por el Oscar porque van a ser 5 o 6 películas y luego el premio Nobel ¿sí? porque definitivamente la artrosis la enfermedad articular degenerativa es la enfermedad del siglo XXI cada vez la gente vive más salvo que haya una guerra o alguna infección como el ébola que no pasa un cuerno se habrán dado cuenta ya nos olvidamos del ébola ¿bien? en Inglaterra crearon un gel para reemplazar el líquido sinovial mezclando un gel de poliegrilamida que es lo que tienen los lentes de contacto con agar y lograron un producto que lo llamaron hidrobiogel híbrido que tiene una potentísima capacidad reológica es experimental pero lo experimental mañana resulta que está a la venta se los quería comentar y también por supuesto podemos hablar dos segunditos y terminamos de células madres plasma rico en plaquetas factores de crecimiento que es lo que va a venir a reemplazar a ese cartílago que todavía no hemos conseguido regenerar esto no es el futuro esto es hoy aquí es ayer es ayer cada vez se trabaja más con este tema y cada vez vamos a ver mayores desarrollos mis amigos después de que ustedes se volvieron locos trabajando con un solo fármaco e intentando soluciones milagrosas deben abrir la cabeza cuando intentaste una, dos, tres, cinco veces con lo mismo y no funciona busca otro plan busca otro plan que posiblemente con una pequeñísima modificación consigas y cuál es ese otro plan la analgesia multimodular varios fármacos trabajando en conjunto con menores dosis con mayores intervalos beneficiando lo que traen pro no se entienda políticamente por favor y tirando para atrás los perjuicios todos dentro de un mismo equipo intentando cumplir una única función que es la mejoría del paciente a partir de la abolición del dolor terminé acá están mis datos este soy yo desde chiquitito también me pueden encontrar en esa cosa increíble que es el facebook no me mandes fotos con tu novio de vacaciones no me interesan me parecen geniales esas fotos pero la verdad no me interesan yo lo uso más que nada como una página web pero voy a aprovechar este segundito que me queda con Edu que me quiere comer y eso es buenísimo porque yo lo agito a Edu porque si no se aburre para presentarles la ciabeta la sociedad iberoamericana de algeología veterinaria ¿si? iberoamericana donde pueden buscar su página en facebook donde muchos colegas estamos trabajando interdisciplinariamente sin importar lo que haga cada quien en tanto y en cuanto aporte no importa aporte al fin de comunicar es absolutamente gratuita la suscripción no requieren documentos no llame ya ninguna cosa de esa el único problema es que me han elegido como presidente la ciabeta háganse cargo porque todo puede ocurrir para terminar corónse el ciclo de conferencias TED ¿quieren ver una conferencia sobre dolor? bueno la pueden ver dolor en medicina veterinaria ¿si? vamos a hablar del inconsciente colectivo y la figura del vampiro el hombre lobo y drácula como grandes contenedores de dolor en la antigüedad y hoy por hoy para poder explicar lo que significa el dolor animal ya llevamos más de 8400 visitas a nivel de todo el mundo y esto es muy importante porque los veterinarios hemos ganado un lugar en los medios en general y ya y ya cuando hace falta hablar algo de animales lo que fuese no se recurre un criador no se recurre un proteccionista o alguno de esos simonquis que andan dando vuelta sino que se recurre un profesional avalado por el Estado el Estado que fuese en su rol cabal de haber cumplido con una formación y como agente de la salud terminamos espero no haber aburrido mucho y les agradezco a ustedes bueno Sobet los invita de vuelta a pasar a comer algo y a tomar algo ¿alguien quiere hacer una pregunta de esta parte de la charla? o lo dejamos para después bueno en 25 minutos más o menos retomamos muchas gracias gracias